Hace unas semanas era noticia la presencia del cantante Ucher en Cuba. Las instantáneas que compartían las redes sociales señalaban a La Habana como destino vacacional escogido, aunque no daba pistas sobre los motivos de su estancia en la mayor de las Antillas. Pero ahora te damos la noticia, Ucher se ha casado en Cuba. Ucher se paseaba por la isla disfrutando de cafés, puros, baile y almendrones, pero una reciente publicación en Facebook de Aire de Fiesta, en el sitio especializado en eventos 15 y bodas, ha dado la exclusiva de que el cantante contrajo nupcias con Grace Miguel en la conocida Paladar la Guarida. Según dieron a conocer en su perfil, la ceremonia religiosa se desarrolló en la azotea de la famosa edificación con una espectacular vista del atardecer habanero acompañada de los tambores de Yorubandabo. En el diseño se incluyeron elementos tradicionales afro, como las velas y las flores rojas criollas. También, a petición de la novia, se favoreció el ambiente antiguo y natural, muy apropiado para el lugar. Aquí les dejamos con un video cedido en exclusiva por Aire de Fiesta para Cibercuba TV, donde vemos a Ucher saliendo del lugar el día de su boda. Enhorabuena a los novios. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!